Jenny Méndez, quien trabaja en el mercado centro comercial por años, dice que desde la última semana, manzanas chilenas y uvas peruanas han incrementado su valor. Si compraba una caja de 150 manzanas a 20 dólares, ahora la adquiere a 30 o 35 dólares. Toda la manzana, la uva, que no dejan pasar nada, la uva han quemado todito allá en el Perú. La manzana, ¿en cuánto la caja no se la compraba? A 35, 30 la caja. Lo propio ocurre con las peras, cuya caja la adquirían en 23 dólares y ahora en 27. A María Medina la situación le preocupa porque los precios suben y esto afecta las ventas, sostiene, porque el cliente busca productos económicos. Quieren baratito también y allá se les da la razón porque a veces más antes si venía más baratito, se compraban más barato, se daba una de yapa, pero ahora no hay cómo dar ni eso. En centros de abasto como en los supermercados, el impacto es igual. Las fórmulas lácteas para niños son productos importados que corresponden a un arancel del 5 y 15% según el contenido. Los licores también se incluyen en la lista. Vino espumoso, cerveza de malta, vodka, cremas de licor, aguardiente, pisco, whisky, vino, ron, entre otros, están incluidos en la lista de productos impactados por la salvaguardia del 25%. De igual forma, en lo referente a las conservas y productos enlatados, el arancel es del 45%. Solamente en esta percha al menos el 70% de productos enlatados son importados, tales como esta piña enlatada que hoy es importada de Tailandia y para la cual también rigen las medidas arancelarias. Son un total de 2.800 medidas arancelarias que rigen desde este 11 de marzo. Entre los productos impactados por la regulación están alimentos, electrodomésticos, ropa, textiles, artículos de ferretería y muchos más. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.